... Porque es un mundo con muchísima tradición y que de alguna manera había que rejuvenecerlo. Entonces empezamos a pensar cómo hacerlo y nuestra primera idea fue crear una bebida que fuese muy fácil de beber, más orientada a las nuevas generaciones que no han crecido bebiendo vino como las anteriores. Partimos de una base que tiene tanto uvas tintas como uva blanca. Entonces los juntamos y después utilizamos dos pigmentos para conseguir este color azul tan intenso. Uno de los pigmentos viene de la propia piel de la uva, que es la antocianina, y es lo que extraemos a la uva y lo que después añadimos al vino. ¡Suscríbete al canal! Gracias.